Largarita Rosa de Francisco criticó posible reelección de Gustavo Petro. Le toca soltar a Colombia. La actriz y líder de opinión escribió un consulte de este mensaje en sus redes sociales. Ya que en la última semana del mes de mayo las noticias sobre una posible reelección del presidente Gustavo Petro han estado a la orden del día, en parte por declaraciones de apoyo emitidas por funcionarios cercanos al mandatario o por solicitud de él mismo al congreso de que convoque una asamblea constituyente. Los pronunciamientos del medio político han florecido en todas las puntas ideológicas. Incluso la reconocida actriz y pensadora Margarita Rosa de Francisco ha externado su opinión al respecto. Conocida por sus posiciones políticas controversiales y su apoyo al presidente, la artista caleña, en esta ocasión decidió emitir un mensaje poco esperado. Aunque no se despegó por completo el proyecto político del jefe de estado actual, sus palabras se dejaron ver una contundente distancia con la intención de que Gustavo Petro continúe en el despacho de la casa de Nariño y fue determinante en sentenciar que sería negativa para el país una reelección. Así, otra arrogante opinión de mi parte. No creo que sea saludable para el país que el presidente se reeleja. Me gustaría que su proyecto continuara y se refinara aún más con una secuencia de nuevos liderazgos. La figura de Gustavo Petro como símbolo es provocadora de por sí. Creo que eso no ha permitido que un sector del país le copie. Eso nunca cambiará, expresó. Que suelte a Colombia, dijo la actriz. Además, enfatizó la necesidad de que nuevas personalidades salgan al ámbito político y afirmó que hay personas muy capaces e inteligentes que podrían continuar con el trabajo iniciado por Petro. Veo muy buenos nombres en la lista de posibles sucesores. Gente muy capaz e inteligente que quizás genere menos resistencia y pueda completar el trabajo que inició en el gobierno uno de los hombres más brillantes y con más conocimiento de Colombia que haya tenido la escena política nacional, agregó. Por otro lado, De Francisco también le recomendó al presidente permitir que quienes lleguen hagan su trabajo sin su eventual intervención. Por eso se refirió al papel que debería asumir luego de que concluya su mandato, mientras dedicó unas fuertes líneas a lo que hacen otros expresidentes tras penalizar la gestión. A Petro, cuando seas presidente, le toca soltar a Colombia, como deben hacer todos los que tuvieron la oportunidad de hacer lo suyo pero siguen exhibiendo su delirio por todos lados, como vendedores ambulantes de su pasado. El debate sobre la posible reelección del presidente Gustavo Petro ha cobrado fuerza tras las declaraciones de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Fuleta, que le expresó su apoyo a que el mandatario continúe en el poder después de su primer mandato. Gustavo Petro no estaría interesado en la reelección. No obstante, minutos antes del pronunciamiento de la actriz y también estudiante de filosofía, el propio presidente Gustavo Petro desde su cuenta personal de X había afirmado que no tiene interés en la reelección. A mí, personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de estado. La razón es una, incumplieron. No sabían lo que firmaron, publicó el jefe de estado. Pero adicionalmente hizo referencia a la convención de Viena y al acuerdo de paz sobre el tema y manifestó que es necesario cumplir con lo acordado y ajustar la normatividad interna para garantizar su cumplimiento. La declaración unilateral de estado, según la convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas, leer la convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir, subrayó el presidente. Lo que dijo Isabel Zuleta sobre la reelección fue interpretado por muchos como un intento de convencer a Petro de buscar la reelección, algo que el presidente ha rechazado públicamente en varias ocasiones, pese a que una buena parte de la oposición considera que las acciones del mandatario parecen decir lo contrario. Sin embargo, en una entrevista que publicó semana, la senadora explicó que, aunque Petro ha dicho que no está interesado en la reelección, los seguidores del pacto histórico esperan poder convencer. El debate sobre la reelección presidencial en Colombia es un tema delicado, que toca figuras sensibles relacionadas con la estabilidad democrática y la abundancia en el poder.